15 AVES MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO No creerás lo que pueden hacer estas furiosas aves rapaces. Cuando decimos la palabra aves, lo último que se te vendrá a la cabeza son bestias salvajes que puedan poner en peligro tu vida. Sin embargo, en el mundo existen especies de aves salvajes que no dudarían ni un segundo en hacerte daño si se sienten en peligro. Desde enormes bestias de garras afiladas y casi dos metros de alto, hasta pájaros venenosos, estas son las 15 aves más peligrosas del mundo. Comencemos. 15. EMU El emu es una de las únicas aves sobrevivientes al exterminio de los primeros colonos que llegaron a Oceanía. Esta ave tiene un cuerpo alto y robusto, con patas largas y poderosas muy parecidas al casuario, que es considerada el ave más peligrosa del mundo y que veremos más adelante. Pero que el emu se encuentre en el primer puesto no tiene que ver con su capacidad para instigar el terror y destrozar a sus víctimas, pues posee patas de tres dedos con garras tan largas y afiladas que pueden hacer trizas animales pequeños. Los emu no dudarán en usar estas poderosas armas afiladas si se encuentran acorraladas, así que si te encuentras con una de estas aves en la naturaleza, lo mejor es darle su espacio e irte en la dirección opuesta. Pero no corras, porque de nada servirá. Ya que estas enormes aves pueden alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Por último, si bien las muertes humanas a causa de esta ave son muy poco comunes, las posibilidades de morir por una de ellas no es del todo 0%, pues al año se suelen registrar por lo menos 100 ataques de estas aves en los zoológicos y granjas alrededor del mundo. Número 14. El cisne mudo. También conocido como el cisne vulgar o cisne blanco, el cisne mudo debe su nombre a que nos suele emitir muchos sonidos como sus congéneres. Además, este cisne de hermoso plumaje es una de las aves acuáticas de mayor tamaño que puedes encontrar en el mundo, llegando a pesar casi los 12 kilogramos, peso que aprovechan para atacar cualquier tipo de amenaza que se les ponga enfrente, ya que a pesar de parecer una especie tranquila en realidad son aves muy agresivas y territoriales, sobre todo cuando es la fecha de apareamiento hasta el momento que tienen sus crías. Por cierto, una vez que encuentran una pareja ideal, los cisnes mudos se quedarán con ella por el resto de sus vidas. Pero no dejes que esto te engañe, si ves uno, mejor aléjate de ellos. Número 13. Águila arpía. Solo basta un vistazo para darse cuenta de que con el águila arpía se debe tener cuidado. Además, es uno de los depredadores más temidos de las selvas tropicales de América del Sur, pues con una envergadura de casi 2 metros, puede cazar presas grandes como monos y perezosos. Pero como te estarás imaginando, el tamaño no es su único atributo fuerte, pues siendo un depredador que ha sobrevivido por miles de años, cuenta con atributos que la hacen una excelente ave de caza. Primero están sus garras, las cuales pueden llegar a medir hasta 15 centímetros de largo, con un diseño en forma de gancho que les da la capacidad de cortar y atrapar a sus presas al mismo tiempo. Adicionalmente, como la gran mayoría de las águilas, estas cuentan con una vista increíblemente buena. No obstante, a pesar de todos estos rasgos aterradores, las águilas arpías no representan un riesgo para los seres humanos y no se ha sabido de algún ataque en los últimos años. Pero de cualquier forma, con solo verlas es suficiente para tener un poco de miedo hacia estos enormes y majestuosos animales. Número 12. ALCÓN DE COLA ROJA Para nuestro siguiente puesto, iremos con otra águila. Y aunque parezca más inofensiva que la anterior, en realidad estamos viendo a uno de los cazadores más viciosos e implacables de la naturaleza. Su forma de atacar es caer en picada desde grandes alturas, de forma que sus presas ni siquiera se dan cuenta de que esta águila se les aproxima hasta que ya es demasiado tarde. Y aunque tampoco son una gran amenaza para los seres humanos, sí lo son para animales pequeños como los conejos, los gatos o las gallinas, aunque también comerían carroñas si no tuvieran la oportunidad de encontrar una buena presa. Por cierto, en Estados Unidos encontrarás varios grupos de cacería que poseen alcoholes de cola roja legalmente para realizar cacería deportiva, aunque deberán pasar primero por un entrenamiento especial para que puedas adquirir la licencia. Número 11. BÚHO VIRGINIANUS O BÚHO CORNUDO Aunque no sea una noticia muy divulgada, se sabe que los búhos atacan con regularidad a las personas, principalmente cuando éstas se acercan mucho a sus nidos o territorios, por lo que las víctimas frecuentes suelen ser excursionistas desprevenidos o algún que otro corredor. Sin embargo, es muy probable que las personas puedan escapar ilesas de estos ataques, siendo los casos de muerte muy pero muy raros. A pesar de esto, se debe tener mucho cuidado con los búhos cornudos o búhos americanos, los cuales son los tipos de búhos que más atacan a los seres humanos. De hecho, en el 2012 se registró un ataque hacia un corredor en Seattle, Estados Unidos, al cual un búho cornudo lo empezó a atacar en la cabeza repetidamente hasta que logró huir del lugar. Los búhos cornudos son hermosos ejemplares y cazadores poderosos que pueden crecer hasta los 60 centímetros de largo y tener envergaduras de hasta 200 centímetros. Comen generalmente otras aves pequeñas y roedores, aunque también se les ha visto cazar presas más grandes. Por cierto, la fuerza de agarre de estos búhos es tan fuerte como la mordedura de un perro, por lo que un pinchazo de sus garras puede llegar a desfigurar la cara o dejarte ciego, en el mejor de los casos, ya que a estas aves les gusta atacar la cara. 10. Búho barrado. Nos referimos al búho barrado de América del Norte, un ave de cabeza redonda que puede alcanzar una altura de 50 centímetros y una envergadura de más de 100 centímetros. Estas aves prefieren vivir en los bosques y suelen atacar de noche, pero lo más interesante de ellos es que pueden volar muy rápidamente sin hacer nada de ruido gracias al diseño de sus alas. Esto las hace muy peligrosas como ninjas, pues los búhos barrados son muy peligrosos para los humanos. Si los molestas, te atacarán rápidamente con sus garras afiladas directamente en la cara, así que ya podrás imaginarte qué tipos de heridas te va a provocar. Podrían incluso dejarte ciego, pues no tendrías tiempo para proteger tus ojos si deciden atacarte, ya que para cuando te des cuenta, estarán a un segundo de tocarte. Si estás en sus dominios, lo mejor es no salir solo durante la noche, y mejor si llevas unas gafas protectoras por si las dudas. 9. Ifrita de Kowald. En el planeta existe un gran número de animales que han desarrollado la habilidad de protegerse de depredadores creando venenos. Algunos ejemplos comunes de estos animales son las ranas dardo, las arañas, escorpiones y los peces roca. ¿Pero sabías que existen seis especies de aves que son venenosas? Así es, y una de las más interesantes son las aves conocidas como Ifrita de Kowald, un ave cuya dieta se compone únicamente de insectos, de los cuales absorbe una batracotoxina, que procesa y utiliza como defensa personal. La Ifrita de Kowald come solamente insectos, pero absorbe de uno de ellos una batracotoxina que usa como veneno. Este veneno lo transmite a su piel y plumas a manera de defensa personal. Esta toxina es muy parecida a las que usan las ranas dardo, por lo que puede paralizarte y envenenarte si lo tocas directamente. Así que ya sabes, si algún día te encuentras visitando los bosques montañosos de Papúa, Nueva Guinea, trata de no molestar a este pájaro de hermoso plumaje, aparentemente inofensivo, o podrías acabar en una camilla de camino hacia el hospital más cercano, si tienes suerte, claro. Número 8. Coluricincla megarincha. Este pájaro de color aceituna y de tamaño de un gorrión es otro más de los que han creado la habilidad de usar veneno como una manera de defenderse. La podrás encontrar en los bosques tropicales de Indonesia, Nueva Guinea y, por qué no, también en Australia. Ten cuidado de asustar a este pequeño porque puede darte un picotazo bastante mortal, aunque afortunadamente no se ha sabido de casos mortales por culpa del coluricincla en mucho tiempo. Número 7. Gran Loon del Norte. También conocido como colimbo común, el Gran Loon del Norte es un pájaro que le encanta bucear por su alimento usando su gran pico puntiagudo, el cual le funciona como si fuera un pequeño arpón. Tiene una longitud de hasta 100 centímetros y una envergadura de hasta 150 centímetros, por lo que cuando extiende sus alas puede llegar a verse muy atemorizante. Por lo regular, te la encontrarás en los estanques y lagos del norte de Estados Unidos, Groenlandia y Canadá, pero en invierno migran hacia las costas del sur del Pacífico y el Atlántico. Y sí, ese gran pico que le sirve para conseguir sus alimentos es lo que hace del Gran Loon un animal peligroso para los humanos, pues está muy afilado. Algo que esta ave sabe muy bien, pues cuando ataca se va directo a la cabeza y el cuello de sus víctimas. De hecho, esta es la forma en la que se defienden de sus depredadores naturales, como los cuervos, las águilas calvas y las nutrias marinas. En humanos, un ataque de este tipo podría llegar a ser mortal. 6. Gaviota Argentea Europea Todos las conocemos. Estas pequeñas aves regordetas se la pasan contrabandeando los muelles de muchas ciudades costeras a lo largo de Europa Occidental. Esto lo decimos porque son muy conocidas por robar la comida de transeúntes inocentes y por su tendencia a atacar a los humanos durante la temporada de anidación, que es la fecha cuando se vuelven muy agresivas. Y esto no es de broma, que si bien son unas aves de mediano tamaño, el problema, además de sus afilados picos de hasta 6 centímetros de largo, es que atacan en grupo, por lo que tendrás que cuidar todo tu cuerpo de sus feroces picoteos si llegas a molestarlas. Lo mejor es alejarte de ellas cuando las veas juntas. Sin embargo, si llegas a atacar a una sola, ésta pedirá inmediatamente ayuda a las otras gaviotas, lo que resultaría en un ataque grupal de estas feroces aves y una visita segura al hospital. Número 5. Avestruz. Todos conocemos las avestruces y su gran tamaño. Es más, no solo son grandes, sino que son las aves vivientes más grandes del planeta. Y no es para menos, pues pueden llegar a medir alrededor de 1,82 metros de altura y pesar hasta 150 kilogramos. Originarias de África, las avestruces también ostentan el récord mundial por ser las más rápidas, alcanzando velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Así que si te encuentras con una, no te servirá de nada correr. ¿Pero por qué habríamos de tenerle miedo a estas aves, que tienen la fama de ser cobardes y descontar su cabeza dentro de un hoyo en la tierra? Por dos razones. Bueno, en realidad cuatro, dos en cada pie. Me refiero a sus garras. Estas garras pueden llegar a medir hasta 10 centímetros de largo, y combinadas con la fuerza que tienen en sus piernas, las hacen unas poderosas armas cuando dan patadas. En realidad se sabe que las avestruces utilizan estas peligrosas garras para defenderse de sus depredadores principales, los leopardos y leones de la sabana, a los cuales han llegado a matar con tan solo una patada. Y en efecto, se han registrado varias muertes de seres humanos que han sido lo suficientemente desafortunados para recibir una patada de estas poderosas aves del desierto. Número 4. Buitres. Ok, no tenemos que decirte que los buitres son de las aves con peor aspecto del mundo. Son horribles en comparación con otros pájaros coloridos y de extenso plumaje. Pero la razón del por qué están aquí no es por su apariencia. Tampoco los hemos incluido por su ferocidad, pues rara vez atacan a personas, sino porque los buitres tienen una enorme cantidad de bacterias y virus en sus picos, producto de su principal alimento, la carne en descomposición. Esto quiere decir que si en algún momento un buitre te llega a dar un picotazo, es muy probable que tu herida se infecte y necesites ayuda médica de emergencia, porque las cosas se pueden poner muy serias si no eres tratado a tiempo. Número 3. Urraca australiana. La urraca australiana es una de las aves más peligrosas de ese país, pues es muy agresiva cuando las personas se acercan a su nido. Sin embargo, a diferencia de los demás pájaros de este top, las urracas australianas viven muy cerca de las zonas residenciales, como en los parques y jardines de las casas, por lo que los ataques a personas son bastante comunes. Si llegas a ver alguna, debes tener mucho cuidado de acercarte a ellas, ya que si se sienten amenazadas no dudarán dos veces en abalanzarse sobre ti y atacarte con sus delgados pero poderosos picos. Además, son bien conocidas por lastimar horriblemente la piel y atacar los ojos directamente. Número 2. Quebrantahuesos. Aquí tenemos a una especie muy especial de buitres, que de hecho son los más antiguos del mundo y que se ganaron el sobrenombre de quebrantahuesos por su peculiar forma de cazar, la cual consistía en dejar caer a sus presas desde grandes alturas para quebrar los huesos y alimentarse de la médula ósea, así como para comerse a otros animales como las tortugas de caparazón duro que acostumbraban comer. Esto suena bastante amenazador, pero además tienes que tomar en cuenta las dimensiones de estas criaturas, que pueden llegar a pesar 7 kilos y medir casi 3 metros de la punta de una ala a la otra. Número 1. Casuarios. Como la gran mayoría de los animales peligrosos que viven en este planeta, los casuarios son unas aves gigantes que provienen de Australia y pueden llegar a medir hasta 1,80 metros de altura y pesar más de 50 kilogramos. Si a esto le sumamos que tienen unas garras de más de 20 centímetros de largo, súper filosas, y que además son sumamente territoriales y agresivas cuando se sienten en peligro, no es sorpresa porque esta especie se encuentra en el primer peldaño de este top. Aunque en la actualidad las muertes provocadas por estos animales son muy raras, desde hace varios miles de años estas aves eran el terror de los humanos, pues con sus garras y enorme tamaño podían tomar a cualquier hombre que se les cruzara en el camino para su desayuno de una sola patada a gran velocidad. Por cierto, un dato curioso sobre estas aves es que son los padres los que se encargan de cuidar de los polluelos durante sus primeros 9 meses de vida. Y con esto terminamos. ¿Alguna de estas aves te inspira miedo? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Y si te gustó este video tanto como a mí no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos tan geniales como este. Hasta la próxima.